Hola yo soy peruano y quiero contarte una historia aquí en tierra y una esperanza de perder mundial en Perú Vamos, 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 vamos Perú, que yo te canto con todo mi corazón Esta institución Esta institución para que el momento de alentar cada partido trajo una emoción Esta muerte, esta ciudad Vamos, vamos, vamos Oh, vamos Perú, que yo te canto con todo mi corazón Esta institución para que el momento de alentar cada partido trajo una canción De corazón, de corazón con todo mi corazón Esta institución para que el momento de alentar cada partido trajo una emoción Oh, vamos Perú, que yo te canto con todo mi corazón Oh, vamos Perú, que yo te canto con todos los parados ¡Volver, volver, volver! ¡Volver, volver, volver, volver! Todo o nada para la bicolor Solo sirve la victoria para ir directamente al repechaje El repechaje será el 13 y 14 de junio En Catar, ojo En Catar Ya sea Ante la avenida La Paz En Miraflores Estamos aquí amigos, en el banderazo La hinchera peruana se manifiesta Grito en la calle La Paz Más gente llegando Más hinchas de los elecciones ¿Qué tal amigos? ¿Todo bien? ¿De dónde vienes? De Surco Año que latea, nos contó la mancha He venido a Polar de Perú Allá le ganamos a esos huevones de Paraguay ¿Cuánto ganamos? No sabes, le ganamos a esos huevones de Paraguay ¿Qué tamaño? No he conseguido entrar Pero bueno, desde la casa Al cruce Al cruce De la avenida La Paz Con Manco Amigos Siguen llegando Más gente Que se une aquí Eso fue el motor Quinto En Miraflores Voy a sumarme un poco al tema anterior A mí no me queda la menor duda de que Perú le va a ganar a Paraguay Mira que ustedes saben que yo normalmente no pronóstico nada O sea, no tengo ninguna duda Pero usted echaba a nadie No, no, no No echaba a nadie Cada uno tiene una opinión propia Yo tengo mi opinión Ahora Yo lo tengo que decir en mi forma de decir las cosas A ver, a ver Mi forma de decir las cosas es Si no pasa nada extraño El fútbol es tan bonito por eso Porque a veces pasan cosas extrañas Así es Si no pasa nada extraño Perú lo tiene que pasar por encima a Paraguay Debería Sí, claro Y sabes De una forma distinta Pero es eso O sea, Perú le tiene que ganar a Paraguay Tranquilamente Va, tranquilamente quiere decir Digamos holgadamente Tendría que ganar Pero bueno Este Esto es fútbol La gente salta todavía aquí en Miraflores La fiesta continúa En la prega de Perú y Paraguay Mañana 6 y 30 de la tarde en el Nacional Solo le quedan El color Para asegurarse un cupo En el Refechajes En este gran ambiente A ver Es un sentimiento Ya los jugadores ya han salido Ya han salido A los hinchas Estamos aquí amigos Este es el ambiente Que este es el gran verazo Ya los jugadores salieron De la selección Saludó a toda la hinchada La hinchada no se va Todavía no se puede Saludó para Ángel Altair Luisito Quispejurado Vamos Perú carajo La transmisión no está buena La señal no está buena En todo caso Y nos seguimos aquí amigos Muchas familias Muchas familias Así amigos cerramos la transmisión del banderazo Con esta mía Hola yo soy peruano Quiero contarte una historia que... Como no te voy a querer Como no te voy a querer Que mi Perú Un herido del país bendito que me dio nacer ¡Cantarajo! ¡Cantarajo! Como no te voy a querer Como no te voy a querer ¡Cantarajo! ¡Cantarajo! Un herido del país bendito que me dio nacer ¡Cantarajo! ¡Cantarajo! ¡Vamos, hermanos! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, hermanos! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, hermanos! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos!